Sentía una curiosidad por conocer que había más allá de mi espacio, de conocer otras realidades, otras ciudades, otras circunstancias en sí de la vida y del ser humano y creía que había muchas cosas que contar afuera y para mí el periodismo era un vehículo para contar historias y para también dejar huella, por así decirlo, influir de manera positiva con información a la gente. Por ello estoy en Barcelona, estoy estudiando una maestría en medios comunicación y cultura en la Universidad Autónoma de Barcelona. Empecé hace un mes y medio aproximadamente aquí en España y anteriormente en el año 2017 también hice una maestría aquí en Barcelona. En aquella oportunidad también en Autónoma de Barcelona estudié una maestría en comunicación audiovisual. Luego regresé a Perú, trabajé tres años en el canal El Estado y TV Perú como reportero, como presentador de noticias. Anteriormente trabajé también en América Televisión, trabajé seis años y bueno, ahora estoy dedicado a los estudios. La universidad sí está un poco lejos, está a 40 minutos en tren, pero también el transporte público es muy moderno, muy tranquilo, muy cómodo, que es algo también que me anima también a vivir aquí en la ciudad, pese a que mi universidad está a las afueras. Me gustó desde el primer día que llegué, es una ciudad con una arquitectura muy bonita, caminas por las calles y mirando siempre hacia adelante, hacia arriba ves un edificio bonito o una calle bonita, hay también vegetación, está la playa muy cerca, se puede ir caminando a muchos sitios, me encanta caminar también. Hoy en día aquí se ha vacunado muchísima gente, por lo tanto la situación está no controlada del 100%, pero todo está abierto, no hay confinamiento, no hay toque de queda, no es obligatorio el uso de mascarillas en espacios abiertos, en la vía pública, más si en lugares cerrados, hay mucha vida cultural, en las noches, además de bares y fiestas, hay muchas librerías, hay ferias de libros de segunda mano. Estudiar en la UPC para mí fue una gran experiencia sin duda, aprendí muchísimo, tuve profesores que de cierta manera me abrieron la mente. Le diría a los estudiantes de periodismo pues que siempre mantengan la curiosidad por aprender y por leer, bueno no sólo leer sino ver películas, ver documentales, escuchar podcast ¿no? instrumentos que te permitan expandir tu conocimiento y abrir tu mente ¿no?